Había pillado el control antidoping, entonces... Ahí, ahí está. Tremendo. Hemos cogido hasta el audio. Agárame, agárame que se me va a caer. Yo soy vaca y le quito la... Pues mira, ahí, ahí. Cuidado. Lo rápido que está, ¿eh? Qué grande. Está rápido. ¿Qué tal? ¿Qué queréis decir? Termina ya. Ahí, la gotita correspondiente. Pum, pum. Ahí está, ahí queda. El tío se levanta. Mira, se esconde para que no le vea el entrenador. Aquí lo habrá visto, ¿eh? No pasa en la lista, no lo ven. Hemos caer en la lista. ¿Qué decís, qué bueno? Elifel, elifel, elifel. ¡Es hoy! ¡Es el día para todo! Disparadamente ¡Los días! ¡Socos periodistas a de una de las más grandes que no pueden estar enfadados a nivel. ¡Hasta la edición de la carrera, a la carrera más rápida! ¡Por favor! ¡Hasta la carrera más rápida! ¡Muchas più tardes! ¡Gracias por ver el video!